Ni ellos mismos se lo esperaban, su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos y parecía que si tenía que marcar a alguien, iban a ser ellos. El Luminoso no ha parado en este encuentro. ¡Esto promete! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Un, dos, tres! ¡Pasó el concurso! ¡Es Cristiano Ronaldo marcando chicharros! ¡Una vez más! ¡A vuelta de los Tres! ¡Madre mía, qué partido tan maravilloso! Aprovecha el espacio para... ¡Se prepara para prueba fortuna! ¡Increíble, a vuelta marcada! ¡Haco y el portero, no sé si es el de mi casa, porque de luego de fútbol este tiene poco, eh! Bueno, no se puede parar todo en esta vida, pero es verdad que está fallando más de lo habitual. Quizás sea por su inseguridad o por su mala colocación.